La chata que tú tiras no la vuelves a levantar. Me merezco tener una opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no lo voy a hacer. Las imágenes que se filtraron demostrando que Ángela Aguilar mantenía una relación sentimental con el compositor mexicano Guzilao, aún están dando muchísimo de qué hablar. Tiempo después la cantante nos haría entender que ahora ella se encuentra soltera. Tal vez el escándalo pudo sobrepasar. Esa pequeña relación que ambos tenían que tal vez apenas estaba iniciando. Fue en este contexto que varios usuarios de la red social TikTok empezaron a hacer tendencia un video donde aparece Ángela Aguilar súper mega chiquitita. En este claramente podemos ver que la cantante se va en contra de sus futuras parejas y señala que si ellos en algún momento le hacen mal, ella sí que les daría muy fuerte. ¿Cuál es el punto de tener un novio que si te van a ir por otra? Ante este video las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar. Los internautas coincidieron en que las palabras de la pequeña Ángela eran las más adecuadas. La ch*** que tú tiras no la vuelves a levantar. Algunos de los comentarios escritos en esta red social dicen así. Ángela, aparte de tener mucho talento, tiene mucho carisma, porte y seguridad. Brilla mucho. Y eso no les gusta a muchos. ¿Cómo yo no escuché ese consejo antes? A mediados del mes de marzo por todo el internet empezaron a surgir unas fotografías donde podíamos ver a Ángela Aguilar muy de cerquita con el compositor mexicano Guzzi Lau. Guzzi se dijo bastante triste porque según él confió en las personas equivocadas al subir ese video a redes sociales y que ahí alguien le hizo captura de pantalla. Después, en otro video, Ángela explicó que se sentía demasiado vulnerable y triste porque no se respetó su intimidad. Ya después, en su video con sus propias palabras, Ángela mencionó. Ángela explicaba en ese video que estas imágenes no solamente le habían hecho mal a nivel personal, sino también a nivel económico. Acerca de este escándalo, la familia de Ángela Aguilar no ha mencionado mucho al respecto. En una reciente entrevista, Leonardo Aguilar, hermano mayor de Ángela, dijo que él, en cuanto vio las imágenes, quería salir a comentarle y responderle a todas aquellas personas que empezaron a señalar a su hermanita. Sin embargo, aseguró que Ángela con su video lo dijo todo. Con sus propias palabras, Leonardo mencionó. Tenía muchas ganas de hablar al respecto, pero creo que Ángela lo dijo todo en el video que salió y se hizo tendencia. Creo que mencionó los puntos más importantes, que está refugiada de su familia como siempre lo ha hecho. Y de igual manera, yo siempre he estado por y con ella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.